Desde el año 2017 en adelante, nuestra ciudad de Chachapoyas viene atravesando un problema álgido, que desde de vida y seguridad ciudadana, aparentemente el trabajo es insuficiente. Sin embargo, nosotros fuimos en busca de información. Se trata del aumento del consumo de drogas y alcohol por parte de los estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad de Chachapoyas. En los gráficos mostrados se puede observar un incremento del consumo de drogas. Y nosotros fuimos en busca de esta respuesta al presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, el profesor Raúl Culqui, alcalde de nuestra ciudad, y fuimos claros con nuestra pregunta. ¿Tiene información acerca del incremento del consumo de drogas en los últimos meses de los jóvenes? Acá en el área correspondiente tenemos esa información, bueno, en el momento no la tengo específicamente. Han escuchado al presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. En conclusión, el alcalde no sabe nada. También preguntamos cuánto es la inversión para la prevención del consumo de drogas en adolescentes. En el tema de seguridad ciudadana, numéricamente precisamente no lo tengo, pero es todo. El alcalde nos comentó que se estarían realizando unas charlas, que no sabemos ni cuándo ni dónde. Esperamos se tomen acciones en este importantísimo tema en los adolescentes. Esto fue un video más de Archivo Digital. Nos vemos hasta la próxima y no olviden darnos su like y compartir nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!